Estamos de regreso con las informaciones. Gracias por acompañarnos. Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación capturaron a tres hombres de cuatro presuntos delincuentes implicados en la muerte del joven Ángelo Rafael Medina Encarnación, 19 años, en medio de un asalto perpetrado el pasado 4 de abril cuando se transportaba como pasajero en un carro de transporte público por la carretera de Mendoza, sector Villafaro, Santo Domingo Este. Los detenidos son Richard Wilson Martínez, de 42 años, Pablo Wilfredo Pimentel, alias Melito, de 40, y Jamie Daniel Félix Díaz, alias Danielito o El Chino, de 27 años, a quienes les fueron ocupada la presunta arma homicida, la motocicleta en que se desplazaba y otras evidencias relacionadas con el crimen. Mientras que dos personas perdieron la vida y una resultó herida la mañana de este jueves luego de que un vehículo impactara a las instalaciones de la Asociación Dominicana de Rehabilitación ubicada en Las Palmas de Herrera. Según el comunicado de prensa sobre el hecho, el autobús se le fueron los frenos y se llevó dos personas. Se le escuchó decir entre llantos a una mujer en uno de los videos que circula en las redes sociales. La información fue confirmada por el presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Celso Marrancini, con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter donde lamentaba el incidente. En otro tema, luego de que en la tarde de ayer se difundieran informaciones de que la abogada Yadira Morel se encontraba deambulando por las calles, su hija desmintió que ésta haya sido abandonada por sus familiares. En un comunicado publicado en la red social Instagram, Yadira Gómez Morel, hija de la abogada, lamentó que personas fueran de su entorno familiar, estén desinformando sobre el proceso que atraviesa su madre. Asimismo reveló que hace tres años, Yadira fue diagnosticada con demencia vascular y comienzos de Alzheimer, que fue ella misma quien insistió que manejaran las informaciones sobre su salud discretamente, precisamente para evitar que se esté tomando como tema de farándula. En las económicas, una red global de estafadores robó a inversionistas comunes más de mil millones de dólares. El programa BBC AI identificó una oscura red de nombres de oscuros negocios que parecen estar detrás de esa red. Durante más de un año, la BBC AI ha investigado una red comercial global fraudulenta de cientos de diferentes empresas de inversiones que estafó a clientes como Yadira por más de mil millones de dólares. Nuestra investigación revela que por primera vez la magnitud de fraude, así como de las identidades más oscuras de red de individuos que parecen estar detrás de él. Un total de 152 empresas fueron identificadas como parte de las estafas. Mientras que el Banco de Reserva destinará 10 mil millones de pesos en préstamos dentro del programa de Pignoración de Arroz del período 2023-2024, el anuncio fue realizado hoy por Samuel Pereira, administrador general de la institución financiera durante un acto realizado en el Centro Moantín Club de La Vega. El funcionario informó que se mantendrá la misma tasa del año pasado de 6% con el propósito de contribuir al desarrollo de los sectores involucrados. Pereira indicó que ascienden a 66 mil millones de pesos los recursos desembolsados por institución en los últimos 10 años para la producción arrocera. Destacó que el retorno de dichos préstamos es de un 100%. En las internacionales, el gobierno brasileño endureció este miércoles las normas que rigen la actividad de las redes sociales en el marco de otras medidas adoptadas frente a una ola de amenazas y atentados contra escuela desatada en las últimas semanas. El ministro de Justicia, Flavio Dino, explicó en rueda de prensa que mediante esa nueva normativa, las empresas de redes sociales deberán ser más estrictas con los contenidos, fiscalizar el grado de amenaza y colaborar inmediatamente con la policía en la debida identificación de usuarios peligrosos, entre otras exigencias. Mientras que un incendio en una planta de reciclaje en la ciudad de Richmond, en el estado de Indiana, provocó una nube tóxica que obligó a evacuar a una 2,000 personas. El fuego de esa planta industrial comenzó el martes por la tarde, prosiguió este miércoles y se espera que prosiga en los próximos días, según indicaron las autoridades locales y estatales. El mariscal de bomberos de Indiana, Steve Jobs, adelantó que la nube de humo provocada una gran columna negra definitivamente es tóxica. El alcalde de Richmond, Dave Snow, criticó este miércoles el propietario de la planta al que se le había ordenado limpiar la instalación y cuya actitud calificó de negligente. Vamos ahora a la segunda pausa comercial. Volvemos en breve con más información. A regreso el estado pierde casi todo el terreno del estadio Félix Sánchez. Actor Jamie Foxx, ex hospitalizado de emergencia.